Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo de FireAzory 4 y esta vez no me quedaré hablando así que vamos a darle, a ver, esta vez la debo ganar, ya está, listo. A ver, noche 2, 12 AM, le cambio la configuración al Bandicam así que no sé si se vea bien, así que vamos a ver qué tal. Bien, nueva técnica, esperar 5 segundos aquí. ¿He escuchado algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Wey, 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 presiono un poco, un poco tú de cosas ahí, no, yo como, a ver, wey, ¿cómo te cierro? Presiono mil teclas y nada, entonces, que no se puede cerrar ni nada, bueno, o bueno, mi única manera es que tenga suerte, es la única manera de sobrevivir acá, tendré que esperar que está un poco más cerca, si me lo paso, pues, no sé, ya, estoy perdido. Pero, tío, ¿cómo le cierro? Pues, no sé, me lo paso, ya está. 7M. Vale, no, no, no entendi nada, no entendi nada. Madre mía, ahora no sé cómo se le, se le cierra la puerta a tu y medio. Yo, guys, por este estilo, a ver, tengo una nota. Sí, somos el B-Sonic. Vale. No sé, voy a presionar botones a ver qué hago, a ver. Ah, con el chif. Vale. Si, ¿qué es con el chif? La cosa es que tengo... Vale. Doctorina, voy a presionar botones a ver qué hago, a ver qué hago. Tamiro. No voy a presionar botones a ver qué hago, a ver qué hago. Ah, tamiro. 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 Sí. El taste doll. Vale, siempre vas a hacer un poquito antes de venir. Se puede ver de aquí, mírenlo. Eso me da más seguridad. No hay nada de igual. Igual reviso de vez en cuando. Toymer se tarda para atacar. Por eso mismo tengo tiempo. Toymer se tarda para atacar. Siempre me espere. No hay nada de igual. No hay nada de igual quefe. Madre mía, ya está más cerca. Si no me equivoco. Toymer. Se queda hasta que llegue. Es Family Friend ahorita. El Family Friend ahorita es el Toymer. Y... Si no hay nada, no hay peligro. Así esté la cabeza de Toymer ahí a punto de matarme. Y... ¿Qué es? Mariano. Si es Family Friend y todo bien. Chif Vale Vale, fácil, fácil Se devuelve ahí Ya yo sé cómo va a Toimer Me iba a matar el Yoshio Si es que no me escondía Tiene varias fases a punto de entrar Y cuando ya no aparezca Es que estoy en peligro Pero me imagino que en el anterior tuve suerte Es fácil en realidad Iba a salir Y se iba a repetir lo del capítulo anterior Vale Toimer está más cerca Pienso revisar cuando Toimer esté muy cerca Es igual de fácil No entiendo Qué dificultad agrega eso, güey Bueno, mejor me cayó Y ya estáis Nada más. Maréado, Jocho. ZM, esto es fácil. ¿Lo viste una vez no más? Esto es más fácil que, no sé, que contagiarse por el coronavirus. Me está asustando, Toymer. Me está asustando, hay que decirlo. ¡Hazlo logré! Vale, era más fácil de lo que pensaba un día antes de empezar. Oh, my gosh. Yo haré... Oh, es verdad. ¿Tienes triste porque me llamaste? Sí. ¿Qué estás haciendo, jejeje? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo divertido? Oh, es nada más. Just... 10. ¡Ah! Play one. Do you know how you feel when you started me at your level? What? 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 Eh... 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 Noo! No, a termos here... There's no have any use for you. Nothing. Don't worry. You will come back, but not the same... No me jodas! A ver, a ver, a ver A ver, esto lo entendí a la primera Lo entendí lo anterior, a la primera lo entendí porque es fácil Bueno A ver A ver Mi estrategia será esta Bueno, no chicos ¿Qué tal si veamos esto para una próxima? Porque sinceramente Así que, bueno chicos, chao Espero que les haya gustado Y pues nada Chao No, 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 no